Es importante que así como se hace cumplir el tiempo en la Cámara de Diputados en esta permanente también se cumpla con los tiempos. Yo estoy de acuerdo en el resolutivo con motivo de que se desechen los puntos de acuerdo relacionados con el uso de las Fuerzas Armadas y el acuerdo publicado por el Presidente de la República para que de manera permanente participen en tareas de seguridad pública. Y no estoy de acuerdo en que se desechen porque estoy de acuerdo con el tema, sino porque es un asunto que ya no nos corresponde a nosotros, al legislativo. Es un asunto que pasó a ser tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque justamente lo que generó la posibilidad de que se convierta en una discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que la Presidenta, cumpliendo con las atribuciones que le da el reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional contra ese acuerdo. Y ese tema le corresponde ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverlo. Y de verdad, yo espero que la Corte lo resuelva pronto, porque desafortunadamente vemos que este ánimo militarista, que los mismos que ahora lo aplauden y festejan diciendo que no tiene nada que ver con el pasado y que antes lo criticaban, se den cuenta de lo que está sucediendo. Porque este ánimo militarista, no del presidente, sino de las propias Fuerzas Armadas, lo estamos viendo ahora con el tema del control de los puertos y las aduanas, donde también están buscando tener atribuciones para hacerse no solamente de las tareas de seguridad que ya tienen, sino para hacerse del control administrativo de los puertos y las aduanas, que nada tiene que ver con combatir la corrupción ni garantizar la seguridad. Porque se están equivocando al dar facultades que van más allá de la Constitución y lo que es peor, no solamente van más allá de la Constitución, van más allá de este sexenio. Y espero que se den cuenta de ello. Y por eso espero que la Corte lo decida pronto. Vuelvo a insistir. La presidenta de la Cámara de Diputados tiene por reglamento las facultades para presentar una controversia como lo hizo. Y esa controversia le ha dado la posibilidad para que la Corte decida. Y la Corte va a decidir sobre este tema. Y por eso es que la Corte, reconociendo que cumplían los requisitos que se piden para presentar una controversia, le dio acceso. Es un tema de nosotros. Y es por eso que hoy se desechan estos puntos de acuerdo. No porque sea un tema concluido, sino porque en ese tema todavía tiene que hablar la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, presidente.